... ... ... ... Señoras y señores, el nombre de bandas, porque estos, las más, principalmente en el parco de la ciudad, están haciendo la oportunidad de estos pasantes, y los pasantes de esta fracasidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, hermanos y hermanos, autoridades de un colegio en general, en las ciudades intermedia se presentan la cantidad de bandas participantes, y por quien ya no está exyente de eso, sino que están con 16 participantes en esta vecindad, y será nuestro, el honor a la mamita miradosa, y el que asusta, en este instante, a que el instante de los hermanos, porque el Dios de la, la cantidad, morna la bolivón, por antes de condenar, a la cabeza de los hermanos, como un hijo de la parecida, y se encabezado por la que llegaban, ahí están, los pasantes, ¡Eso pasantes! ¡De la morada, amigos delante! ¡Muchador! ¡Basta ser distante desde el tempito de Colchillo! ¡Fuerza un año de siniestro! ¡Y sigan adelante! ¡Hermanos, hermanas! ¡Concurense en general! ¡Recibamos! ¡Con un fallado apropiado a las hermanas fraternas! ¡Fuerza! ¡Papapa! 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 ¡Hay estas, resultadas, muchas autoridades! ¡Bienzos de nuestro portico! ¡Muchas hermanas! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡Muchas ganas! ¡Así se lleva de los traen, esta la voz fórica y el 15 de agosto! ¡Lo viene hoy! ¡14 de agosto! ¡El honor! ¡Siempre! a los pies de la manita milagrosa Virgen de Asuncia. Y por eso, a cada uno de los participantes, a cada uno de los que estamos en esta histórica plaza principal, 15 de agosto, le decimos, la Virgen nos come de bendiciones. Y por eso, a cada uno de los participantes, a cada uno de los participantes, a cada uno de los participantes, Ahí está poniendo Esta fraternidad Pasante hermanos Con un buen país, señora Ahí está la hermana Decida adelante Con esta fraternidad Esta fraternidad A la bien de la junta La que vamos compartiendo Paseña, excelente Ahí está poniendo Pasante Paulino, Alba Muchas felicidades Muchas felicidades Tribunal Arte Paseña, excelente Paseña, excelente Paseña, excelente Pues a as up Ajá, salvo Estaban Un salvo Paseña, excelente Alba Trabajando Te Digo Trabajando Aldo Cabe— Li 즉 Perdona Ale Trabajando ¡Eso, señor alcalde! ¡Azomar las matracas! ¡Eso, no lo ha pasado, señor alcalde! ¡Esto! ¡Ale, y ¡cosa! ¡Eso, señor alcalde! ¡Eso, señor alcalde! ¡Cantidad de cámaras que están en este histórico plato principal 15 de agosto! ¡Y para que mañana, pasado, estén a la venta pública a nivel nacional! ¡Eso, señor alcalde! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayaviri, junto con su propia banda, nueva exposición, y a continuación también, vamos a delitar, delitar, con la coreología, con la presentación de las hermanas fraternas de las novenas señorías manáticos, siempre la cara se ve el hermano bastante, por medio en el mar, señora Benita Ayaviri, el saludo correspondiente del pasante, por medio en el mar. El saludo correspondiente, el respeto, con respeto se gana mucho, y en esta ocasión el pasante contribuyendo a las autoridades, como también al comienzo presidente, a los correspondientes, a continuación, a los ingresos, las hermanas fraternas de la morenada señorías manáticos, y por otro momento también, que son los maternos de Beticha Morenada. Vamos, ya estamos llegando, colores, azul y por pego amarillo, las hermanas guías que estamos organizados para que todos nosotros nos hagan degustar, deleitar el arte y el 15 de tracking, que en estos momentos especialmente al流ar el otro generally, que son los colores que podrían seguir trabajando a los soluciones, que son los comunes por Dios y tanow... en estos memories. El saludo correspondiente, un nombre y dos clandestines, que en el misunderstood sexual ¡Gracias! 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 Buenas compasas, el gobierno fanático, por el segundo parte del partido, con esta llamada al juzgado, de la compasas, el gobierno fanático, seguramente está con ahí, que en este punto lo volvemos a revisar, y sin embargo, no hay transferencia, que no es una moderna, sin embargo, a chat, hasta que delawa, al ratito, a la cabeza del planeta y que quedemos conmigo, me siguen así, que no quieren nada, por el przyno, mi idea cada vez estar, al zevthese, alegr nuit! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.